En el cuarto y último debate, las candidatas y candidato al gobierno de Jalisco presentaron propuestas y críticas en temas relacionados con salud, medio ambiente y educación. La candidata del PAN PRI y PERD, Laura Haro, señaló al candidato de Movimiento Ciudadano Pablo Lemos de hacer negocios con el sector inmobiliario. Propuso el regreso de las escuelas de tiempo completo para nivel básico. Además, aseguró que implementará programas de atención a la salud mental a niños y jóvenes y prohibirá la comida chatarra en las escuelas de nivel básico. Por esto, el gran tema de la salud mental será un pilar fundamental en la formación educativa mediante programas de atención, diagnóstico y monitoreo en los planteles educativos. El candidato de Movimiento Ciudadano Pablo Lemos reiteró su propuesta para ampliar la línea 1 del tren ligero a San Agustín, así como la construcción de la línea 5 del tren eléctrico desde el Salto hasta Zapopan. Además, criticó el rezago de 12 años por parte del gobierno federal en materia educativa. Afirmó que rehabilitará 6 mil escuelas y construirá 100 unidades deportivas, 7 hospitales en diferentes municipios y creará el sistema de salud mental para menores. Vamos a crear el sistema estatal de atención a la salud mental de las y los jaliscienses. Esto para apoyarlos ante la difícil situación que se vive, sobre todo después de la pandemia. La candidata de Morena, Claudia Delgadillo, reprobó el sistema de transporte público actual y aseguró que durante su gobierno el respeto al ciclista y al peatón serán prioridad, además de que se enfocará en la movilidad no motorizada. Criticó el crecimiento desmedido de viviendas en Tlajomulco durante los gobiernos de Movimiento Ciudadano y propuso la implementación de desayunos escolares para los alumnos de educación básica. De nuestros niños en kinder, primaria y secundaria tendrán desayuno y comida todos los días. Un niño con hambre no aprende y nosotros, nosotros queremos tener a nuestros niños muy educados. Eso lo voy a hacer y lo voy a hacer con muchas ganas.